El haloperidol posee un efecto claro antipsicótico con una marcada acción sobre los síntomas de la psicosis, sobre todo delirios y alucinaciones. El haloperidol produce una importante sedación que lo hace apropiado en el tratamiento de la manía y otros estados de agitación. El haloperidol está dotado de un marcado efecto antiemético, es decir, controla el vómito, produciendo relajación de los esfínteres gastrointestinales. El haloperidol se puede administrar en tratamiento de los síntomas de la ansiedad grave, agitación motora en estados maníacos, trastornos del estado de ánimo con una sensación exagerada de bienestar y energía en la que se pierde contacto con la realidad, delirium tremens, que es el síndrome de la abstinencia del alcohol, oleadas delirantes o alucinaciones, también para tratar los movimientos anormales como tics o tartamudeo, vómitos, hipopersistente, esquizofrenia crónica que no responda a la medicación antipsicótica normal, fundamentalmente en pacientes menores de 40 años, así como tratamiento de la psicosis agudas y crónicas y para tratar otros trastornos mentales agudos y crónicos. Al igual que todos los medicamentos, el haloperidol puede tener efectos adversos, aunque no todas las personas lo sufren. Los más frecuentes son los que afectan al sistema nervioso central, con sedación, somnolencia o insomnio, mareos y convulsiones, movimientos musculares involuntarios, dificultad en el movimiento, rigidez muscular que se puede asociar a la fiebre. Otras reacciones que son menos frecuentes se pueden producir en pacientes tratados con el haloperidol y estas son alteraciones cardiovasculares que podrían ser un aumento o una disminución de la presión arterial, alteraciones gastrointestinales con una disminución del apetito, vómitos o diarrea, alteraciones hepatobiliares que se manifiesta con la coloración amarillenta de la piel, alteraciones metabólicas que es el aumento del tamaño mamario, alteraciones visuales con la aparición de cataratas, alteraciones cutáneas que puede manifestarse con la caída del cabello, erupción en forma de manchas o acné, alteraciones analíticas que es el aumento o la disminución de los glóbulos blancos. Los efectos secundarios del haloperidol podrían ser graves y necesitar atención médica e incluso hospitalización urgente. Usted no debería usar el haloperidol si es alérgico o hipersensible a este principio activo. Si cree que pudiera ser alérgico debe consultar a su médico. Tampoco debe tomar el haloperidol si es que usted pertenece o padece depresión importante del sistema nervioso central o estado comatoso, si usted padece la enfermedad de Parkinson o si tiene o consume habitualmente bebidas alcohólicas. Usted debe tener especial cuidado con el haloperidol y advertir a su médico si es que usted ha presentado algún episodio de fiebre, rigidez muscular u otro efecto después del tratamiento con los neurolépticos, si usted ha padecido epilepsia u otras alteraciones con riesgo de convulsiones, si usted es un paciente hipertiroideo, si usted es un paciente con enfermedad cardiovascular severa debido al riesgo de hipotensión o de desencadenamiento de dolor anginoso, si usted presenta un trastorno bipolar y está tomando litio. Se deberá tener especial precaución si es que usted es un paciente con depresión, diabetes, enfermedades pulmonares, glaucoma de ángulo estrecho, feocromositoma, problemas de próstata o de retención urinaria. También tendrá especial cuidado si es que es un paciente anciano debido a una mayor sensibilidad a la sedación y a la hipotensión. Se aconseja no tomar el sol durante el tratamiento. Usted deberá informar a su médico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos, incluyendo las plantas medicinales y los medicamentos que haya adquiridos en receta médica. No debe asociarse con litio, puede potenciar los efectos de fármacos que actúan en el sistema nervioso central, tales como anestésicos, antitusígenos, barbitúricos, benzodiazepinas o tranquilizantes derivados. También el diazócido y antidepresivos tricíclicos. Podría antagonizar los efectos de los anticoagulantes, tales como la epinefrina o bloqueantes adrenérgicos. Se deberá evitar la ingestión simultánea de bebidas alcohólicas o medicamentos conteniendo alcohol. La eficacia del haloperidol podría verse disminuida si se administra simultáneamente con fármacos anticonvulsivantes, tales como la fenitoína, carbamazepina y fenobarbital, o con algunos antibióticos como es la rifampicina. La administración de levodopa o anfetaminas junto con el haloperidol podría producir un antagonismo mutuo de sus efectos. La toxicidad del haloperidol se puede ver potenciada si es que se administra junto con anticolinérgicos, metildopa o fluocetina, por un aumento de la presión ocular, demencia o efectos extra piramidales. El haloperidol solo debe usarse durante el embarazo si es completamente necesario y los beneficios potenciales superan el riesgo potencial para el feto. Usted debe saber que el haloperidol se excreta en la leche materna. Si se considera imprescindible la utilización de haloperidol deberán sopesarse los beneficios de la lactancia materna frente a los riesgos potenciales para el recién nacido. También se recomienda extrema precaución debido al riesgo de aparición de efectos adversos neurológicos. Aquellos pacientes que tienen insuficiencia renal o hepática requieren una disminución de la dosis inicial recomendada. El haloperidol podría producir cierto grado de sedación y de deterioro en el estado de alerta con dosis altas y al principio del tratamiento. Estos efectos podrían ser potenciados por el alcohol. Por lo tanto, se recomienda a los pacientes que no conduzcan ni manipulen máquinas durante el tratamiento hasta conocer cuál es su susceptibilidad a estos efectos. Esto ha sido todo por el momento. Gracias por el tiempo que ha dedicado a escuchar sobre los efectos secundarios del haloperidol. Recuerde que educándose, usted puede cuidar mucho mejor de su salud. Que tenga un excelente día. Gracias. Gracias.